La nueva ley de inmigración de Florida, SB 1718, está generando mucha desinformación y temor. Hoy se organizó una conferencia en Hayalía para explicarla y Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas, pues sí, aquí en el centro Mailander de Hayalí han llegado líderes políticos, religiosos, abogados e inmigrantes ilegales, entre otros. Han explicado la ley y han contestado preguntas al respecto. El mensaje básicamente ha sido que aquellos inmigrantes ilegales que ya están aquí, que no se asusten y que no abandonen el Estado. Esta ley aplica a las personas que están viniendo de otros estados hacia la Florida, pero los que viven ya aquí no tienen que tener temor. Antonio Verdugo, director ejecutivo de la Coalición Familiar Cristiana, junto a la Asociación de Pastores del Sur de la Florida, organizaron hoy una reunión informativa sobre la ley de inmigración de Florida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Estamos viviendo un extremo donde la frontera no tenía ningún control, entonces ¿cuál es la solución? Es ir a otro extremo, ¿verdad? Y yo creo que perjudica muchísimo, obviamente, al Estado de la Florida cuando se nutre de mucha inmigración, muchos trabajadores, pero hay que hacerlo en una forma, te diría, controlada. Entre los asistentes se encontraba Esteban Bobo, alcalde de Jaya Lía, los representantes estatales Juan Fernández Barquín y Alina García, así como abogados de inmigración. También acudieron miembros de organizaciones que apoyan a los inmigrantes. Esta ley no tiene dientes según ellos, no saben cómo implementarla y la hicieron para asustar a la gente. Vinieron a laborar, a trabajar honrada y dignamente, ¿verdad? Y lo que se está perdiendo es la cosecha. La cosecha está en el suelo, entonces cuando busquen alimento la ciudadanía no va a tener. Varios de los asistentes explicaron que será difícil aplicar esta ley y pidieron a los inmigrantes ilegales no abandonar el Estado. Es simplemente para controlar la inmigración ilegal que está entrando al Estado de la Florida y no va a tener mucho en fuerza dentro del Estado, ¿no? Es una manera de asustar a las personas para que no entren al Estado. Esa es realmente la base, el propósito de la ley. Yo no creo que esto va a llegar al punto que la gente cree. El representante Rick Roth dijo que si tú estás trabajando en estos momentos, quédate aquí y sigue trabajando. Sin embargo, el miedo y la preocupación sigue creciendo y muchos inmigrantes ilegales ya han decidido salir de la Florida. Ya la gente se fue, las iglesias están quedando vacías, la congregación, los que llegaban ya no llegan. Se fueron de la ciudad, están saliendo para otros lugares a buscar donde tengan tranquilidad un poco de la situación que se vive. Bueno, yo soy una organizadora comunitaria, entonces en mis redes sociales nunca antes me había pasado de esta manera el volumen de personas que me dicen nos vamos de la Florida, nos vamos mi familia, la semana que viene se va otra familia. La nueva ley requerirá que los hospitales que acepten a pacientes inscritos en el programa Medicaid incluyan una pregunta de ciudadanía a los formularios de ingreso, algo que ha generado mucha preocupación ya que podría disuadir a los inmigrantes indocumentados de buscar atención médica. No hay ningún problema si hay una persona indocumentada que tiene que ir al hospital, puede ir al hospital, simplemente van a tomar datos para saber estadísticamente cuánto dinero se está gastando en personas no documentadas que van a los hospitales y le cuesta el dinero a los contribuyentes. La ley también contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte al estado de la Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados. Si se está entrando al estado de la Florida eso va a ser un delito, pero si ya está dentro del estado de la Florida no lo va a ser. Entonces no hay que tener miedo, si estamos en un carro con un amigo que se ha indocumentado no va a ser una felonía en esa situación. Dentro del estado. Dentro del estado. La ley amplía los requisitos para que los negocios que cuenten con más de 25 empleados utilicen el sistema federal y Verified que determina si los empleados pueden trabajar de manera legal en Estados Unidos. Además invalida las licencias de conducir emitidas en otros estados en posesión de inmigrantes no autorizados. Yo espero que el año que viene vuelvan a examinar, a ver el impacto que la ley ha tomado en nuestras comunidades. Entonces siempre en este país por lo menos podemos corregir si hay un error. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Desde Jaya Lía soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio.